Buen día, vamos a balancear una ecuación química por el método óxido reducción que generalmente se conoce como método Redox, que no es otra cosa que una transferencia de electrones. Aquí tenemos una ecuación química que necesitamos balancear con el objeto de tener la misma cantidad de elementos tanto en reactivos como en productos, con la finalidad de comprobar la ley de la conservación de la masa, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo primero que hay que hacer es colocar el número de oxidación arriba de cada uno de los elementos, recordando que el oxígeno tiene como número de oxidación menos 2, por lo tanto colocaremos menos 2 a todos los oxígenos. Ahora seguiremos con el hidrógeno, que también es un elemento con un número de oxidación conocido, y dicho número es más 1. Y pondremos más 1 a todos los hidrógenos. Una vez hecho esto, podemos continuar con los elementos faltantes, tomando en cuenta que la suma algebraica de cada compuesto nos debe dar 0 para que estén estables. Empezaremos por el ácido fosforoso. El hidrógeno, que tiene el número de oxidación de más 1 multiplicado por 3, nos da 3 cargas positivas. El oxígeno, que tiene menos 2 como número de oxidación por 3, nos da 6 cargas negativas. Si queremos igualar a 0, pondremos el fosforo más 3, para que nos dé la suma de 6 cargas positivas menos 6 negativas igual a 0. Continuaremos con el ácido nítrico, en donde el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno menos 6, haciéndonos falta 5 cargas positivas que le asignaremos al nitrógeno para que obtengamos 0. Una vez terminados los reactivos, procedemos a continuar con los productos de la misma manera. En el ácido fosfórico, tenemos 3 hidrógenos, que al multiplicarlos por más 1, nos da más 3, y 4 oxígenos, que al multiplicar por menos 2, nos da menos 8. Por lo tanto, el fósforo tendrá carga de más 5 en este compuesto. Continuaremos con el óxido de nitrógeno, colocando un más 2 para igualar las cargas. Por último, revisaremos el agua, en donde el más 1 del hidrógeno por 2, nos da más 2 cargas positivas, menos 2 negativas del oxígeno, quedando finalizado este punto. El siguiente paso es observar qué elementos cambiaron su número de oxidación de reactivos a productos. Podemos ver que tanto el oxígeno como el hidrógeno conservaron su número de oxidación, por lo que nos enfocaremos en el fósforo y el nitrógeno. Para esto, haremos una semirreacción que se entiende como separar a los elementos de la ecuación inicial para saber qué elemento se oxida y cuál se reduce. Cuando queremos saber si el elemento a tratar se oxida o se reduce, nos basaremos en la regla numérica, tomando en consideración que si el número de oxidación aumenta, el elemento se oxida, es decir, pierde electrones, y si el número de oxidación disminuye, se reduce, o sea, gana electrones. Dicho esto, procederemos a determinar qué sucede con cada elemento. El fósforo pasa de más 3 a más 5, por lo tanto el elemento se oxida a 2 electrones. El nitrógeno pasa de más 5 a más 2, lo que quiere decir que se reduce 3 electrones. El siguiente paso será intercambiar estos números, por lo que pondremos el 2 en el nitrógeno y el 3 en el fósforo. Y ahora sí, podemos comenzar con el balanceo, colocando los números en la ecuación inicial. De esta forma, anotamos el 3 en los compuestos que tienen fósforo y 2 en los que tienen nitrógeno. Por último, verificamos si tenemos los mismos en ambos lados. 3 fósforos en reactivos y 3 en productos. 2 nitrógenos en reactivos y 2 en productos. Hidrógenos. 3 por 3, 9, más 2, igual a 11 en reactivos. Y 3 por 3, 9, más 2, igual a 11 en productos. Por último, oxígenos. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. 9 más 6, igual a 15 oxígenos en reactivos. Y 3 por 4, 12, más 2, igual a 14, más 1, igual a 15 en productos. De esta forma, ha quedado balanceada la ecuación por método red. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela en sus comentarios y con gusto responderé. Hasta la próxima.